Fíjese usted lo que acabamos de hablar, pero vamos a seguir con la noticia, porque dice que Begoña Gómez es la única directora de 35 cátedras extraordinarias de la Complutense sin licitadura, o sea, que no tiene título universitario. Señor Jara, o sea, hemos hablado lo de la UED, que vulnera a todos los tipos de norma. Ahora, nos ha contado, Don Aitor nos ha contado directamente las posibles irregularidades que ha podido haber con esta web. Pero es que además es la única, esta señora que dirige un máster de la Complutense, es la única de todos los másteres extraordinarios que no tienen titulación universitaria. Que, por cierto, también hay una querella contra ella, porque la presentamos aquí, precisamente contra ella, por esto, y contra el rector de la Complutense. Es evidente, y hago un análisis un poco psicoanalítico, que esta mujer es una complejada social que ha ganado mucho dinero a través de sus negocios familiares, que se ha dedicado a la prostitución masculina y femenina. Yo he visto, en fin, creo que no descubro nada, ¿no?, como, en fin, ex-prostitutas han declarado públicamente que en alguno de sus locales quien hacía la caja era ella. Entonces, ella de alguna manera, siendo la segunda mujer más importante institucionalmente del país, está intentando lavar su imagen, su conciencia, intentando autojustificarse. Y en ese afán, por no ser solamente, pues, un títere al lado de Pedro Sánchez, pues ella está montando una... en fin, ha estado montando, desde hace años, ¿no?, toda una red para ser catedrática, montar una cátedra, enseñar. ¿A qué vas a enseñar tú, hija? ¿A hacer caja en un lupanar? Es que... no sé si me explico. Es que... entonces está... Lo que acabamos de descubrir aquí es, primero, le dan la pasta para un proyecto que no existe. Y luego, esta señora crea la empresa para el proyecto. O sea, esto es alucinante. O sea, usted es empresario también. ¿Alguna vez le han dado a usted a una entidad pública? ¿Le da un dinero para algo que no existe? Y luego monta la empresa. Luego, la tipa no... directamente... no tiene titulación para dirigir una cátedra, ni cumple los requisitos de la cátedra extraordinaria. Es que esto es un suma y sigue. Don Jesús, perdóname, no es que no tenga el título, que por supuesto en España tenemos jerarquías, o sea, la titulación te permite acceder a determinadas puestas de trabajo. Pero esto no es caprichoso. Es que para ser catedrático de histopatología necesitas tener una formación que ese título te acredita. Usted ha pasado una serie de filtros. El problema de la cuestión... O sea, la cuestión de fondo es que esta mujer no tiene formación para no ser ya catedrática o directora de la cátedra para ver cómo me lo trinco y me lo llevo. No, esto no. Es que no tiene ni esa formación. Como decía, en fin, me autocito que está fatal, pero esta es una complejada que necesita autojustificarse, demostrar, evidenciar, sacar pecho, hacer, pues eso, pues todo lo que estamos viendo con esta desfachatez y como siempre a costa de los riñones, de las espaldas de los españoles. Habría también que meterle mano al tema de Red.es. ¿A quién está detrás? Que bueno, ya sabemos que es la máquina que tiene el gobierno para chufar millones de sus amigos, pues digo esto por el marido de Calviño, etcétera, etcétera, que siempre ha estado, vamos, hace meses y años que llegaron las sospechas de para qué usaban Red.es. Claro, al final aquí dos cosas. Uno, la impunidad que tienen o que se creen los políticos que tienen con el sistema, que es una absoluta vergüenza. Y dos, la poca falta de vergüenza. Es decir, es que no tienen ningún tipo de vergüenza. Es decir, es que esto se va a saber porque es un tema de tiempo. Porque es un tema de tiempo. No se preocupan en esconderlo, no se preocupan en seguir adelante con sus planes. Claro, poderes o caballeros don dinero. Dicho esto, antes o después lo van a pagar porque está rozando la ilegalidad. Y yo ya he anticipado que mi partido se pone al servicio del señor Araujo para demandar o hacer una querella. Ya veremos el equipo de abogados que es lo que dice. Pero antes o después van a meter la pata. Y antes o después la sociedad civil vamos a ir a por ella. Porque no podemos consentir esto. O sea, es la impunidad absoluta. Eso es el Far West. Yo jamás pensé que podía en democracia ver esta democracia. Tú has explicado muy bien la bajada de pantalones que llevamos como país desde que Zapatero se puso al frente de España. Aparte de la bajada de pantalones, yo creo que han visto que hemos perdido absolutamente todo el poder, que no somos nadie y que lo único que pueden ellos llegar y hacer desde el poder es enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Claro, esto es una pena porque a nivel país estamos ya destrozados y nos va a terminar por reventar.